Ella es libre de tomar sus propias decisiones porque es una mujer fuerte e independiente Y, eh... Ari, muchas gracias por los 10 invitados Muy fuerte, muy fuerte e independiente Y ya está Me piro Dano, gracias por los 400 Chao, 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 chao Adiós Me piro Que os vaya bien ¿Quieres tener la razón o ser feliz? 22K 22K, no 22K 22K, 22K Adiós 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 22K